Hola, mi raza, ¿cómo estamos? Tu amiga Lala, que te va a cantar con banda MS, una de mis favoritas, el Águila Blanca. Ahí está. ¡Ea! ¡Feliz año 2018! Ojalá que estén súper y bonitos, con mucho amor. Claventos y relajados, si preguntan yo contesto. Ustedes son mis empleados, si hay en algo no se asusten. ¡Estamos apalabrados! ¡Bapel! Los agentes preguntaron, ¿a qué se dedican compas? Los empresarios tienen pinta de mañosos, bájense para revisarlos. Un papel y una bolsita manchada. Les preguntaron, ¿qué es esto? Contestaron de volada. Ya con eso descubrieron que la troca iba cargada. Al quereros esposar, dijo el que iba manejando. Mire, señor especial, mejor vamos arreglando. Porque si hago una llamada, se van a quedar rimadas. Mire, fue necesario, se les acabó el corrido. Quiero el nombre de la empresa, a la que han pertenecido. Sí, señor, con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo. Porque no habían avisado, déjenme la contraseña, y vayanse con cuidado. Díganle a la gallina blanca, que ojalá y vives 100 años. Arriba la vida, hi, lala.